¡Gracias! Como agua, pan, árbol, fuego, mar, verdad. El conjunto de palabras que provienen de una misma palabra primitiva se denomina familia de palabras. Vamos a buscar algunas. Agua, aguado, aguacero, acuático, acueducto. Pan, panadero, panadería, panificadora, empanizar, empanada. Árbol, arboleda, arbolado, arbóreo, arborescente, enarbolado. Fuego, fogata, fogón, fogonazo. Mar, marítimo, marinero, amarizar, marinado, maremoto, submarino. Verdad, verdadero, averiguar, verosímil, verificar, veracidad. Otras derivaciones son firme, firmeza, afirmación. Claustro, enclaustrado, claustrofobia. Habitar, cohabitación. Habitat, habitalidad. Inhabitado. ¿Qué otras palabras se te ocurren? Averigua si son palabras primitivas o derivadas. A ver. Perro, caza, fruta, flor. ¿Ya las encontraste? Conocer el idioma que hablas te enriquece y te ayuda a comunicarte mejor. Pues así sabes exactamente qué estás diciendo, ¿no te parece? Unos no piensan lo que hablan. Otros no hablan lo que piensan. Que los dichos se animen y se hagan sabiduría. Dicharacherías. Cerro. 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 Cerro.